Nuevas ideas son Mejor progreso pa' la nación Queridos diputados Soy Omar Agulo Y ya que usted necesita sacos nuevos Aquí le tengo Y se los voy a regalar Completamente nuevo Marca de excelencia Y como dice el excelentísimo señor presidente Aprovechen los descuentos Pero aquí serán regalados Aquí puede escoger el color que a usted le guste Azul, negro, blanco Porque la pureza está en nuestra nueva asamblea legislativa Con nuestros nuevos diputados Nuevas ideas son Mejor progreso pa' la nación Omar Agulo